Buenas noches amigos televidentes. Ya estamos aquí de regreso con ustedes en su programa Viva Mejor. Nos resintoniza, nos estamos retransmitiendo, perdón, por la radio universitaria en su 1190 AM. Viva Mejor, su programa médico donde los médicos vamos a sus casas. El día de hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante y que los dejé con una incertidumbre a ciertas personas del sexo masculino. Porque yo había mencionado que vamos a hablar del Papa Nicolau. Y el Papa Nicolau es un examen que entre comillas siempre nos realizamos las mujeres. Como un aspecto preventivo, ¿no? Para evitar el cáncer de cuello de útero. Había dicho yo que el Papa Nicolau se lo pueden realizar los hombres. Y por supuesto que sí. Porque es un estudio citológico donde vamos a valorar algunos aspectos celulares. No solo en las mujeres, sino también en los hombres, en la orina, en el líquido acítico, en la saliva. Bueno, en montones de citologías que podemos hacer este examen. Y para eso contamos hoy día con la presencia de un experto en la materia que nos va a hablar y nos va a explicar de todo esto. Así es que el día de hoy vamos a hablar acerca del Papa Nicolau. Le agradezco mucho su invitación, doctora Aguilar Uncayo. Para mí es un grato honor poder compartir con el público cualquier inquietud que tengan respecto al tema que de por sí es gravitante y muy importante para todas las mujeres. Pero también, como usted lo mencionó, también puede realizarse el Papa Nicolau a los hombres. Porque es una técnica de laboratorio que puede ser realizada también. Más que nada y que se ha hecho famosa porque las mujeres somos las que nos la realizamos de nuestro servicio del útero, ¿verdad? Pero como usted bien dijo, es una técnica que la podemos realizar en hombres en la orina, en la saliva, en el esputo. Bueno, cuéntanos, doctor Rubio, ¿qué condiciones son necesarias? En este caso voy a referirme exclusivamente al Papa Nicolau cérvico vaginal, que es el que toda mujer, como dijo la nota, debe realizarse desde el momento en que tuvo su primera relación sexual. No importa la edad, si la niña tuvo relaciones sexuales a los 12 años, pues a partir de ese momento deberá realizarse un Papa Nicolau. ¿Es o no correcto esto, doctor Rubio? Correcto. Realmente, George Papa Nicolau patentó esta técnica para diagnóstico temprano del cáncer del cuello del útero, observando que si hacía la toma en las lesiones que se producían en el cuello del útero, en la parte exocervical y en la unión... Y esas lesiones que usted menciona pueden ser producidas por algunas causas, me imagino yo. Un sinnúmero de causas. Y eso es lo que vamos a determinar en el Papa Nicolau. Claro, puede ser por infecciones virales, bacterianas, parasitarias, oncológicas también, hongos. Entonces, nosotros detectamos a través del examen del Papa Nicolau las características que tienen dichas lesiones. El objetivo es poder, en estadio inicial del cáncer del cuello del útero, diagnosticarlo en ese momento, cuando recién empieza, cosa que es muy favorable para el paciente, porque puede con esto perfectamente hacer una intervención leve, llámese una intervención por crioterapia o... Una colposcopía con una resección del cuello, que es una colonización. Y la intervención quirúrgica es casi ambulatoria, si es que es en estadio muy temprano. O sea, si estas lesiones se determinan o se detectan tempranamente, no es necesario recurrir a cirugías grandes. Sino que se puede hacer un tratamiento mucho más conservador, donde la paciente lo puede hacer ambulatoriamente. O sea, le hacen la pequeña cirugía en un hospital del día, ¿verdad? Y se va a su casa el mismo día. Así es. Hoy por hoy ya conocemos que el papiloma virus humano produce cáncer. Produce el cáncer del cuello del útero, pero afortunadamente hay serotipos benignos que no van a producir cáncer. Y otros que son muy agresivos, que son el 16, 18, 31 y 33. El serotipo de 16 y 18 es el que se está haciendo... Y yo le pregunto algo, ¿y eso que usted dice, ese serotipo del papiloma, se lo puede detectar a través de un examen del Papa Nicolau? La lesión, el virus en el momento que se introduce al epitelio, transforma a las células y la vuelve displásica. Displásica significa una transformación de la morfología de la célula. Y naturalmente ahí deja una huella, el virus deja una huella. O sea, nosotros en el Papa Nicolau no vemos al virus, pero vemos la huella que dejó el virus. Correcto. Y eso es lo que usted va a diagnosticar o va a dar de alerta al ginecólogo. Tiene papiloma, por lo tanto, habrá que darle tratamiento para el papiloma. Pero, ¿es verdad o es mentira de que el papiloma no tiene cura? El papiloma virus. El papiloma virus humano se puede prevenir con vacunas. Hoy por hoy, afortunadamente, se conocen las vacunas contra el papiloma virus humano. Si hay la precaución de vacunarse, la posibilidad está muy baja. Pero en el caso de que la paciente ya tenga el papiloma, ya no la podemos curar. Pero, desafortunadamente, ahí no. Lo que podemos hacer es detener. Pero, en cambio, sí hay la detección temprana, en la cual se puede hacer tratamiento como la crioterapia, como la cauterización. ¿Crioterapia es la congelación? La congelación. Cauterización, que es por quemar la parte de la lesión. La lesión. El otro es la... Como para tratar de detener, que eso se siga... Expandiendo. Avanzando. Avanzando. Y si ya estuviese entalada la lesión tumoral, entonces ahí viene la conización. Se saca el pedazo que está afectado. Que es tan solo sacar la parte del cuello del útero y dejar el ismo, la parte interna. Yo he traído el día de hoy un órgano que es el útero, que lo tengo en mis manos. Y es de esta parte de aquí, que es el cuello del útero, de donde vamos a realizar la toma del Papa Nicolau. Justo de esta parte de aquí. Esta es la parte más susceptible de padecer de cáncer en las mujeres jóvenes o en las mujeres con una actividad sexual... Que están activas sexualmente, por así decirlo, mujeres jóvenes. Entonces, de esta zona tomamos la muestra del Papa Nicolau, que ya mismo el doctor Rubio nos va a explicar. Pero quería demostrarles y enseñarles la parte anatómica de donde esto se lo realiza. Esto se realiza normalmente en un consultorio, en una consulta ginecológica, ¿verdad? Y el cual no tiene ningún dolor. Y esa es la primera pregunta que le voy a decir, doctor Rubio. ¿El examen de Papa Nicolau es muy doloroso? No, para nada. Bueno, el examen de Papa Nicolau es un método en el cual se utiliza lo que se llama un espéculo vaginal, que es el que les voy a mostrar a continuación. Ya, ese espéculo va en la vagina. Sí, me consta. Yo me hago regularmente, yo me hago ese examen, pues, una vez al año por lo menos y no es nada doloroso. Así es. Sí, se lo coloca dentro de la vagina y al estar introducido, pues, se lo abre y se observa el cuello del útero que usted acaba de mencionar. Así es. Y se puede visualizar la lesión que hay. Ok. Con este es el citobrush o... Ok, dejemos eso por allá mismo porque ya tengo otra pregunta para usted. Pero, en definitiva, entonces, el examen de Papa Nicolau, y yo doy fe de eso, amigos, no es nada doloroso. A menos que, obviamente, la paciente esté muy, pero muy inflamada o tenga ya alguna enfermedad, una lesión muy grave de fondo, como para que el examen sea doloroso. Caso contrario, no es nada doloroso. Durante el examen de Papa Nicolau, ¿se toma un pedacito del cuello del útero? No, se hace un raspado o un cepillado de la superficie del exocervi, que es el cuello del útero. Para hacer el cepillado o el raspado se utiliza este cepillo que se introduce dentro del cuello en la parte endocervical y se da un giro, ¿no? Ok, ¿me puedes prestar esto un ratito, por favor, para yo irse enseñando? Perfecto, listo. A ver, este es el cepillito que lo vamos a introducir acá, ¿verdad? Y se le da un giro. Y se le da un giro, y entonces, ¿qué hacemos ahí? Descamamos a todas las células que van a estar aquí adentro, ¿sí? Este, y se hace un frote, ¿sí? Ok, perfecto. Y allí, ¿qué más? Por fuera, por fuera hacemos el otro raspado. Venga, acérquese, acérquese, no tenga miedo, doctor. Bueno, esta es la placa que se utiliza para hacerla. Ya, listo. Y con esto, que es una citoespátula, se hace un contorneado de esta manera, y se saca la muestra, y luego, en esta placa, se hace el extendido o el frotis, ¿no? Y como ustedes se pueden dar cuenta, en ningún momento hemos sacado un pedazo de nada, simplemente lo que hacemos es raspar, simplemente lo que hacemos es frotar, y eso se lo ponen sobre una placa. Eso es todo lo que es el examen de Papa Nicolau, pero obviamente, esto tiene que ser hecho por personas que en realidad conozcan, porque tenemos que localizar esta parte anatómica, que es el cuello del útero, una vez que hemos colocado, pues, el espéculo. Entonces, esto queda así, ¿verdad? Y esto es lo que el médico va a ver dentro de la vagina de la mujer, vemos el cuello del útero, y de ahí tomamos estos dos raspaditos que el doctor Rubio nos ha dicho. Tanto del endocervis, que es con el cepillito, con este, que es como un cepillito, ¿sí? Y del exocervis, que es con esta espátula que se llama espátula de aire. ¿Puedo realizarme el Papa Nicolau en cualquier momento? Por ejemplo, si estoy menstruando, si he tenido relaciones sexuales, si me he puesto óvulos, ¿puedo realizármelo? Normalmente no tiene que estar en periodo menstrual, tiene que realizárselo en etapa ovulatoria o proliferativa, es decir, alrededor entre el octavo y el vigésimo día. O sea, es mejor en la mitad, cerca de la mitad del ciclo. Sí, no en momento de la menstruación. También no se aconseja de que se haya puesto óvulos previo a ir a hacer la toma de Papa Nicolau. ¿El examen de Papa Nicolau sirve también para detectar otros cánceres como el de ovario? No, necesariamente porque lo que detecta es lo más propenso a tener, que es lo más frecuente por más que nada por la exposición del papiloma virus en las relaciones sexuales. Que ya se lo conoce, que ese es el agente cancerígeno, el factor que cambia a la célula y lo transforma en cáncer. Son los virus, estos virus. Y este examen, el momento en que ya usted diagnosticó, vamos a suponer, un papiloma, un herpes, o detectó algunas células por ahí medias extrañas. El ginecólogo se preocupa, se alerta. ¿Qué es lo que viene a continuación una vez que ya la paciente estuvo en el consultorio y por decir usted se dio cuenta que al hacerle la toma del Papa Nicolau sangró ligeramente? Usted nos estaba diciendo tras cámaras, uy, eso ahí hay que poner un ojo, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando el cáncer se instaura en un cuello del útero, lastimosamente produce una gran vascularización, es decir, aumenta la cantidad de nutrientes para el tumor y eso se llama angiogénesis. Entonces, el cáncer fácilmente sangra. Por un mínimo roce, si es que estuviese, ya el papiloma virus 16, 18, se produjo el cáncer, entonces al hacer la toma sangra con mucha facilidad. Eso es cuando ya está enfermo el útero con el virus de papiloma virus. Habíamos dicho que normalmente hacer una toma de Papa Nicolau no iba a producir sangrado, pero si se produjese ese sangrado tan fácilmente es porque ya hay que sospechar de algo. Ya hay una lesión por virus, por bacteria, hongos, parásitos, que hay que ver. Hay otros agentes, por ejemplo, parásitos como tricomonas vaginales, que da un mal olor y que duele al tener relaciones sexuales. Las clamidias. Las clamidias, que es un agente que va a dar un problema de pielonefrítice. Y también puede producir esterilidad a las clamidias. Esterilidad a los pacientes y contagiar a las parejas y van a tener un problema renal bastante severo. Las infecciones vaginales generalmente pueden subir al tracto urinario. Esas infecciones, tanto virales como bacterianas, van a subir hacia el riñón y cuando suben al riñón va a dar lo que se llama pielonefrítice. Y eso es muy doloroso. Al mismo tiempo también va a haber problemas, complicaciones de tipo renales y de las vías urinarias. Esto nos da como una lección de que no hay que esperar hasta el último momento. Si una mujer ya siente o ya percibe que tiene un tipo de secreción, entonces es mejor ir a acudir al médico inmediatamente y hacerse este examen, ¿verdad? Claro. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Una pregunta para el doctor, que resulta que, o sea, como dice yo, ya pasé la menopausia, pero hay veces que como que me viene como un poquito de sangre. ¿A qué se debe eso? Ok, ¿de dónde nos está llamando, amiga? De Durán. ¿Y qué edad tiene usted? ¿Ah? ¿Qué edad tiene? Yo tengo 60 años. Uy, pero parece jovencita por la voz. Bueno, perfecto, ya le vamos a contestar. O sea, usted ya no menstruó, ya no menstruó, ya es menopáusica, pero sin embargo a veces elimina sangre, ¿no? Así es. Ok, eso es de cuidado y vamos a ver qué es lo que dice el doctor aquí. Habría que preguntarle si es que ha tenido o no ha tenido hijos, porque las posibilidades en las pacientes que no han tenido hijos, que nunca han salido embarazadas, está casualmente el cáncer de endometrio. Claro, es lo que estábamos hablando. Es lo que estábamos hablando previamente. Y más que nada la amiga de la vía que nos acaba de llamar de Durán, tiene que hacerse un chequeo ginecológico lo más pronto. Ahí también, probablemente, posterior al Papa Nicolau, si en el cuello del útero no tiene nada, pues va a salir en el resultado del examen negativo para cáncer. Claro. Pero en cambio, habría que hacer ahí en cambio biopsia de endometrio, porque hay lesiones que por el exceso de estrógeno se transforma, estimulan demasiado y se llama hiperplasia endometrial. O sea, un crecimiento exagerado. El crecimiento del grosor del endometrio. Y ese crecimiento del grosor del endometrio hace que sangre. Hace que sangre. Claro. Doctor Rubio, ¿qué recomendaciones le podemos dar a las personas que nos están viendo? Sí, sobre todo a las mujeres que están enganchadas con esto del cérvix uterino. Pero antes de eso, cierto, tenemos una llamada que vamos a atender. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Sí. ¿Cómo está? Escúchenos, por favor, a través de su teléfono para que no haya ese retorno que escuchamos desde acá. Ah, díganos cuál es su nombre y escúchenos a través del teléfono, por favor. Pablo. Pablo, díganos, ¿cuál es su pregunta el día de hoy y de dónde nos está llamando? Mi pregunta es, yo tuve un problema de cándida. Ok. Y tuve un tratamiento con el médico, con el urológo. Ajá. ¿Cándida o clamidias? La pregunta es, ¿cómo saber si no se regresará otra vez el problema de la cándida? Ah, ok. Pero, a ver, insisto. ¿Usted tuvo candidiasis o clamidias? Candidiasis. Candidiasis. Ok, perfecto. Y no es que efectivamente esa es una infección que puede regresar este Pablo. Y su urológo me imagino que se lo tiene que haber advertido de que podía haber una reinfección. Porque la cándida es un hongo que igual que las bacterias pueden reinfectarnos, ¿sí? Así como por ejemplo nos da una infección en la garganta hace dos meses y hoy día nos volvemos a reinfectar por lo mismo. O tuvimos parásitos intestinales hace tres meses y de nuevo ahora estamos con parásitos intestinales. ¿Por qué? Porque son microorganismos que pueden reinfectar nuestro organismo. Tanto los parásitos, las bacterias y las cándidas que son unos hongos también pueden volvernos a reinfectar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Obviamente, volvernos a hacer el examen que usted me imagino tiene que haberse hecho. También lo podemos detectar a través de un Papa Nicolau si es que tiene o no la presencia de la cándida, ¿verdad, doctor Rubio? Es decir, en el examen de orina se puede hacer centrifugado y el sedimento se hace un extendido, un frotis y se lo tiñe por la técnica de Papa Nicolau y se observa si hay la cándida albica o monilia, que es lo mismo, o si es otro tipo de bacteria, otro agente causal, parásito, y en el resultado del examen pues pueden detectar si es que ha vuelto a reinfectarse. Ok, perfecto. Vamos a contestar una pregunta que tenemos en redes sociales. ¿Y qué dice? ¿Puedo tener intimidad con mi pareja antes de realizarme un Papa Nicolau? Eso ya lo contestamos, pero volvámoselos a decir a la persona que está con la duda. Sí, es preferible que no. ¿Tres días antes por lo menos, no? Bueno, por lo menos dos días antes. Lo importante es que al hacer la toma pueda verse fácilmente y no combinarse con las células. La gran cantidad de espermatozoides que puede haber. Es que hay espermatozoides que pueden vivir más de 48 horas perfectamente. Entonces, se van a presentar en el examen de Papa Nicolau y nos pueden enmascarar. Sí, pero es preferible no. Pero de poder hacer, sí se puede hacer, porque espermatozoides son diferentes a las células epiteliales. Tenemos otra consulta en redes sociales que dice. En lugar del Papa Nicolau, ¿qué examen se pueden realizar las mujeres que aún no han tenido relaciones para verificar que su salud esté bien? O sea, mujeres vírgenes, me imagino yo. Y es que las mujeres vírgenes también se pueden hacer el Papa Nicolau, ¿verdad? Pero obviamente no vamos a usar un espéculo como el que presentamos el día de hoy, sino un espéculo especial que se llaman los espéculos virginales. Sí, sí. Y se los hace con mucho cuidado, pero sí, una mujer virgen se puede hacer este examen. Inclusive las monjas, habíamos mencionado que habían sores, monjitas que se pueden realizar el Papa Nicolau. Pero generalmente son vírgenes y obviamente para ellas se realiza de esta manera. Como ustedes vieron, el cito bruche es largo. Son finitos, ajá. Y es delgado. Así es. Entonces con eso se puede... Atraviesan el límite y no pasa nada. Vamos a contestar otra llamada. Hola, buenas noches. ¿De dónde nos llama? Aló, buenas noches. ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama? De Guayaquil. ¿Y su nombre? Wilson. Wilson, ¿cuál es su inquietud? Y una preguntita para el doctor. Lo que pasa es que hace un mes sangré por tres ocasiones de la parte del miembro. Entonces quería preguntarle al doctor a ver si es algo peligroso, algo que me pueda... Bueno, ese sangrado puede ser por muchas causas, ¿verdad? Desde un cálculo urinario que produce sangrado hasta algún tipo de neoplasia, ¿no? El más frecuente que sea por cálculo. Ajá, es lo más frecuente. En el momento en que está bajando el cálculo renal por la vía urinaria hasta llegar a ureter en la parte de la vejiga a la uretra peniana, eso va lastimando, erosionando y sangra. Y sangra. Y provoca mucho dolor. Pero si no es circuncidado, las posibilidades son mayores de que tenga infecciones. Pero también un problema a nivel de la próstata podría ser que el paciente sangre, ¿verdad? Es muy probable que también. Entonces tendría que hacerse un examen de orina. En primera instancia. Papá Nicolau, cultivo y antibiograma de orina. Y también hacerse examinar por un urólogo para que le haga una toma en el surco balano prepucial y poder... Inclusive los urólogos tienen algunos métodos de diagnóstico, como es el... Le podría decir, por ejemplo, que el papiloma virus a nivel del pene produce verrugas, formaciones nodulares. Como coliflores. Como coliflores. Ajá. Como condilomas. Hay unos condilomas acuminados que son benignos, pero hay unos papilomas que también, como se da en el cuello del útero, se pueden dar a nivel del pene. Y eso sangra. Y pueden sangrar y ser cancerígenos. Claro. Porque si está infectado con ese mismo virus, porque tiene relación sexual con su pareja, y si tuviese, o extramarital, tiene relación con alguien que tenga papiloma virus de 16, 18, de seguro puede darle también cáncer de pene. Y doctor Rubio, y ahí la cosa se pone más peligrosa todavía cuando ya hay más de dos personas involucradas en esto. Ya son tres y quizás cuatro. No lo sabemos. Entonces, ¿ahí qué hacemos? A toditos hay que hacerle el examen. Y entonces, sale más caro. Sí, desgraciadamente es así. Entonces, amigos televidentes que nos llamó hace un momento, póngase en contacto con su urólogo y hágase los exámenes para que, pues, obviamente determinar por qué es su sangrado. No es normal. Puede ser de algunas causas. Vamos a contestar otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿De dónde nos llama y cuál es su nombre? Nos llamo de aquí, ¿qué veo? Mi nombre es Fafari Cobos. Ajá, díganos, señor Cobos. Le doy una consulta, es que mi esposa tiene cinco meses que no se enferma y quiero saber qué le puedo... ¿Qué edad tiene? ¿Y ahí qué edad tiene? ¿Qué edad tiene la señora? Tiene 47 años. Ah, es una mujer joven. No está embarazada, ¿verdad? No, no está embarazada, le he hecho exámenes y no sale. Ah, ya, sí, porque de pronto alguna sorpresa puede pasar por allí porque cinco meses una mujer todavía que no está en la etapa de la menopausia podría ser un embarazo, pero también se está acercando a la etapa de la menopausia y esa podría ser una razón de que la señora está dejando de sangrar. Pero lo más aconsejable, salvo que usted opine lo contrario, doctor Rubio, es que acuda a la consulta ginecológica para que el ginecólogo determine si está o no en el periodo premenopáusico. ¿Qué es esto? Cuando la mujer comienza a tener baches. ¿Qué son estos baches? Que deja de sangrar algunos meses, sangra otro. Y así se va alternando y cada vez se van haciendo más largos estos periodos de amenorrea que significa de falta de menstruación. Entonces, eso es común en las mujeres previas a llegar a la menopausia. Y de pronto la señora también va a tener, si tiene sofocos, calores y está demasiado uraña con usted, entonces puede ser que esté en esa etapa de la premenopausia. También en las personas premenopáusicas puede perfectamente ser el Papa Nicolau. Claro. Porque también a través de este método pueden detectarse anomalías hormonales. Y células, usted puede ver las células como están. Es decir, las células van a ser detectadas si hay deficiencia estrogénica, deficiencia hormonal. Que tengan ustedes una muy buena noche. Gracias por sintonizar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.